Muy buenas a todos, soy Traxfunk, ser bienvenidos al primer día de desarrollo del mod Imperator Invictus. Lo vamos a ir cubriendo, ya que no hay nada que cubrir de el juego base por parte de Paradox, al menos en principio hasta el año que viene, por lo menos. Y hemos tenido alguna novedad al respecto, quizá. Si hay cualquier novedad al respecto de Paradox o respecto al juego base, obviamente, pues la comentaré. Pero deberíamos estar al menos hasta el año que viene, como digo, sin ninguna novedad al respecto, ¿vale? Quizá para los Paradox cuando el año que viene anuncien en plan vamos a recuperar el desarrollo de Imperator y a finales de año habrá un DLC o algo así, como pasó con el Surviving Mars este año. Pero bueno, en principio yo no contaría con ello, así que vamos a ir cubriendo lo que estén trabajando en este mod, pues que la verdad que... o sea, no podemos esperar obviamente nuevas mecánicas, rollo lo que están haciendo con los parches del reborca a la religión, reborca a la cultura, reborca al sistema bélico, etc. No podemos esperar nada de ese aspecto, pero sí que podemos esperar mucho flavor a nivel mundial para todo el juego y hacerlo mucho más interesante, ¿no? Entonces, pues eso, esperad, eventos, árboles de misiones, nuevas tradiciones, legados, etc. Entonces, vamos allá, ¿vale? En primer lugar, han decidido cambiar el nombre de Egipto a Reino Ptolemaico. No es que deje de existir Egipto, pero es para diferenciar como el Reino Egipto-Egipcio-Griego y el Egipcio, que sería como más local, boahírico en vez de leinístico y todas estas cosas. Entonces, pues esto. Y además han cambiado el color a Nebro y Nabatea también cambia su color a azul, pues para que sea un poco más... un poco menos confuso las fronteras, ¿vale? Hay una nueva decisión que va a estar oculta tras un año, que cambiará los nombres de Tracia y Macedonia a sus nombres diálogos, ¿vale? Que sería el Reino de El Isímaco y el Reino de Antípatro, respectivamente. Si desaparecen las dinastías, puede saltar un evento. Las dinastías de El Isímaco, de Antípatro, de los Ptolemeos, si acaban desapareciendo y dejan de estar en el poder en estos reinos, cambiarán de nombre los países también. Y esto yo creo que es el típico detalle que está chulo, ¿no? En plan, si desaparecen los tolemáicos de Egipto, pues el reino pasará a llamarse Egipto y dejará de ser el reino tolemáico, ¿no? Así que, bueno, detalles, como podéis ver, que están bastante, bastante curiosos. Han cambiado también la decisión de la ambición imperial. Cuando elijamos esta decisión, no solo tendremos la reforma de la decisión imperial, sino que también cambiará un poco nuestro nombre, ¿no? Bueno, esto es el típico detalle que mola también mucho. En plan, cuando te conviertes en imperio, pues el reino tolemáico no solo adoptará el rango de imperio, sino que pasará a llamarse imperio tolemáico, ¿no? No solo será eso, ¿no? Tenemos un poco de arte nuevo también por parte de los artistas respecto a nuevos fondos, como podéis ver aquí, bastante chulos. Y ahora pasa a hablarnos Benford Peters, que ha estado trabajando en nuevos legados, en nuevos Sea Heritage, como lo queramos llamar, lo que hace un poco distinto a algunos países. Y han introducido nuevos legados para regiones en la India, en el Tíbet, en Escandinavia. Empezando en la India tenemos, por ejemplo, este de Tamil, el legado del de Khan, algunos del Tíbet, ¿no?, que no tenían, pues ahora lo tendrán, Samsung, Plató, Plató es como el techo del mundo, ¿no? Y aquí en Escandinavia, el de Cimbria, por ejemplo, o el de Teutón, ¿no?, que los vemos por aquí, bastante curioso. Aquí hablamos, aquí nos habla un poco un artista, han introducido un montón de nuevas deidades para los dioses helénicos, particularmente cinco para los griegos y seis para los romanos, que muchos de ellos van a ser compartidos, pero bueno. Quince nuevas deidades queméticas, nueve para los tuísticas, y quieren añadir nuevas deidades en el futuro para los cananeos, para los hindús, los zoroastras, etc., ¿no?, y más en el futuro. Así que aquí vemos, por ejemplo, Afrodita areia, que dice que es una especie de Afrodita bélica, y como veis, pues no solo nos da más capacidad de población, bastante poder de un 10%, todo se ha dicho, sino que además conseguimos más recuperación de Manpower, que también está bastante, bastante bien, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de nuevas deidades, todas tienen sus nuevos iconos, eso está bastante guay. Mad, deidades distintas, ¿no? Así que bueno, aquí termina el primer diario de desarrollo, van introduciendo bastante flavor, como podéis ver, a lo largo del diario de desarrollo, os lo dejaré por la descripción, por si le queréis echar un vistazo más tranquilamente, y ya digo, mi intención es ir trayendo todos los diarios de desarrollo que se hagan de este mod, que bueno, yo creo que se merece un poco de visibilidad, la que yo, desde mi humilde posición, le pueda dar, y desde luego, pues bueno, que es una forma de continuar un poco el desarrollo de Imperator Romeo, aunque sea dentro de las capacidades que pueden alcanzar los mods, y bueno, quizá en el futuro, si se animan a desarrollar una característica nueva, o a reborquear algo más serio, pues quizá lo veamos. Yo creo que de momento, pegarse un año, por lo menos hasta que sepamos quizá algo de posibles noticias del juego, está bien, pegarse un año añadiendo flavor, y creo que hay muchas regiones del juego que lo merecen, realmente, solo el mundo helénico en Imperator Romeo tiene como su base, por así decirlo, en plan, Roma y Cartago, obviamente, pero luego también, pues, Siracusa, Esparta, Atenas, y luego los Diadocos, Gracia, Macedonia, Egipto, Río Antigonida, y los Solidúcidas, pues ahora tenían flavor esos países, así que vayan metiendo cosas para Stribubus, para la India, por ejemplo, lo que viene a ser el Tíbet, toda esa región, y quizá la Galia Británia más adelante, o Escandinavia incluso, pues está genial, ¿no? Incluso representar mejor algunas regiones como Irlanda, como estuvimos viendo en el vídeo previo, todos esos detalles creo que están guay, aunque hoy justamente hemos visto más flavor para los Diadocos, que tampoco está mal, pero bueno, poco a poco se está formando el equipo, y en principio los diarios de desarrollo van a ser los lunes, así que pueden ser un buen sustituto de lo que hemos tenido con los diarios de desarrollo de Imperator Romeo, que tristemente han terminado, ¿no? O están terminados, por así decirlo, durante un tiempo, así que es lo que hay, chicos. Y bueno, que muy bien, ¿eh? Que me alegro un montón por el equipo, y porque todo esto vaya saliendo adelante, que es lo suyo, ¿no? A nivel personal, yo creo que después de la serie con Esparta, no sé si voy a subir más contenido de Imperator Romeo a nivel de campañas y tal, sí que voy a ir jugando por mi lado, porque me gusta mucho el juego, pero creo que en YouTube el contenido de gameplay es difícil que encaje, o que la gente lo ve y tal. Entonces, no sé si voy a seguir subiendo eso, ya veremos. Quizá de la mano de otras series o algo así, pero ya veremos, ¿no? Porque me gustaría hacer más campañas, obviamente. Pero no sé si subirlas es lo correcto, ¿no? En fin, chicos, poco más que decir. Quizá no es el diario desarrollo más interesante para muchos de vosotros, pero bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Y veremos cómo acaba siendo el mod. Obviamente, cuando salga, pues sí que traeré alguna campaña y lo que haga falta, ¿no? Poco más que decir, chicos, con el desplazamiento de aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.